Ante todos ustedes, la Brujita y su Chimo Bayo. Ahí la tienen. Genuina, individual, maléfica y sobre todo guapa y buena. Atractiva como ella sola, nos va a bailar este temazo de los 90. Ahí está. La Brujita se ha comido un trippin. Y está desencadenada. Ve quien pueda con ella.